Una mentira que usted acaba de decir es que... No, es una mentira, señor, porque... No, es una mentira, no, es una mentira. Nos están acusando de toma de local. ¿Por qué cierran la puerta? Nosotros no le hemos cerrado la puerta, ustedes están que le cierran la puerta. Se me ha subido a la unidad, a la fuerza. Eduardo Tanaka, estudiante de la UNT, fue detenido en un patrullero. Más de 30 policías cercaron el local central universitario donde se alertó de una toma estudiantil. Pero todo indica que el rector Orlando González solo llamó a la policía para desalojar a los estudiantes, quienes desde hace varios días piden una reunión con su persona. Nadie ha hecho ningún desmadre ni nada. Incluso nos han dicho que no debemos de coger nada, nosotros somos alumnos, no debemos de robar nada. Nosotros hemos estado ahí como medida de protesta. El rector afirma que nosotros hemos tomado el local, el rectorado en sí, cuando en sí él ha sido el que echó llave a la puerta. ¿Él se ha encerrado? Él se ha encerrado con nosotros adentro. Ustedes han ingresado de manera normal, les han permitido aquel ingreso. Sí, si no hubiéramos llegado tan adentro. A nosotros la verdad que nos parece un atropello que a estudiantes con un nivel académico muy alto tengan que pasar por este tipo de cosas. Nosotros todo el tipo de respaldo. Son alumnos de la escuela de Mecatrónica y desde hace varias semanas sacatan una huelga. Exigen que se solucione su pliego de reclamos, entre ellos la construcción de su pabellón. La conversación con el rector terminó en discusión y no hubo entendimiento entre las partes. Los alumnos también demandan si anule un concurso de nombramiento de tres docentes de su escuela. Porque dichos docentes que participan prácticamente no se comprometen con la carrera. ¿Quiénes son? El ingeniero Sagasti, el ingeniero Lorte y el ingeniero Vargas. ¿Qué pasa con ellos? ¿No cumplen sus jornadas? ¿Se escapan de clases? No son las personas idóneas para cumplir el nombramiento. Ellos necesitan tener un laboratorio. Hay otras escuelas que tienen robots, que tienen máquinas CNC, que nosotros para acceder a esos equipos nos es imposible o a veces nos quieren cobrar por ese servicio. Entonces, ellos lo que están pidiendo es laboratorios bien implementados. La Fiscalía de Prevención del Delito llegó al local central para levantar un acta. Después de varias horas de estar retenidos en dicho centro universitario, cerca de 30 alumnos fueron liberados. No obstante, sus demandas siguen latentes. Las autoridades universitarias tienen la última palabra.